Vamos en camino a la primera jornada de la Brigada Jurídica de Soacha. Esta es organizada por el Constructorio Jurídico, donde toda la comunidad de Soacha puede acercarse a nuestro talento poli para asesorarse en temas jurídicos y solucionar sus problemas a través de conciliaciones. El propósito como tal de nuestra brigada es ayudar a toda la comunidad de Soacha para que vivan sus conflictos. En materia de derecho civil, penal, de familia. La Brigada Jurídica tuvo una gran acogida por la comunidad de Soacha. Gracias al trabajo articulado entre los estudiantes, la dirección del consultorio, la dirección del programa y los asesores de cada área y el director del centro de conciliación. Me parece muy importante esta jornada de consultorio porque con cada asesoría que hacemos, estamos viendo todo el aprendizaje que hemos tenido durante la carrera. Es una jornada que nos ha servido. En mi caso me sirvió demasiado. Pensé que se trataba de otra cosa, pero es muy importante. Nos aclaran muchas dudas. Me encuentro totalmente orgulloso y honrado de estar sirviendo a la comunidad de Soacha. Realmente este tipo de jornadas me crean el deber de lo que es ser abogado en Colombia, que es un deber ético hacia la comunidad. La universidad lo que hace es aportar, pues a un servicio que es totalmente gratuito, no tiene que traer sino copia de su deuda a la ciudadanía y un recibo de servicios públicos y que tengan la intención y la vocación de conciliar. Así finalizó la jornada. 59 consultas y 24 conciliaciones. Así seguimos demostrando que con el Poli sí se puede construir país. Eres vocales en el F1. Peza diz. 1. Me forte en el camino. 15. Gracias.